Como director médico de la segunda semana, juntamente con los médicos que nos acompañan en la dirección médica y dirección técnica, conocimos sobre este caso, que se había suspendido la cirugía de la paciente que hizo las declaraciones. Cabe indicar primeramente que los pacientes se programan para su cirugía, en este caso habíamos autorizado, quien les habla, autorizó sobre la cirugía de la señora, previamente ordenado por el doctor ginecólogo y el médico tratante. El doctor Lobo, en este caso, el médico tratante, es quien dispuso para ese día la cirugía. Lógicamente hay que autorizarle, porque es una paciente que realmente necesitaba su cirugía, ya venía mucho tiempo peleando por su cirugía, y el doctor Lobo propuso que se le haga el día 11. Usted ordenó que se le haga, pero ¿quién ordenó que no se le haga? Ya. Luego de este acto, el paciente pasa, se le llama, estaban en quirófano, y teníamos que venir el doctor, un doctor anestesiólogo, el cual no se encontró en ese momento, porque había presentado el certificado médico. Nosotros, preocupados, porque no había anestesiólogo, inmediatamente nos comunicamos con el anestesiólogo que le toca por la tarde, la guardia, el doctor Pérez, y él, muy amablemente, y como lo caracteriza a todos los médicos con su sentido humanitario, dijo, acude enseguida, en 20 minutos estoy ya, y reemplazo. Es decir, se hizo el esfuerzo para el anestesiólogo, rapidito para solucionar el problema del anestesiólogo. Lo tengo mediante el pedido que me hizo la doctora, el cambio temporal de horario del doctor Nelson Pérez, del 11 al 15 de octubre, que es el día de reposo. Entonces, se hizo esa actividad para solucionar el problema de los pacientes que estaban listos para ser intervenidos quirúrgicamente. Eran unos tres pacientes que iban a ser intervenidos. Cuando llega el doctor Pérez, empiezan a hacer la cirugía, el ciclaje con el doctor López. Cuando ya se iba a hacer la segunda cirugía de la señora, el anestesiólogo, con buen criterio médico, revisa los exámenes y se da cuenta que el examen de coagulación, que es un examen especial para la cirugía, que es el que va a defender la vida del paciente adentro y también el médico que se va a salvaguardar, pensando en el paciente, faltaba ese examen. Lógicamente, para que la señora, si hay que hacerlo, hay que hacerlo inmediatamente. Se lo hizo. Se lo hizo y se lo trajo. Ese transcurso más o menos iba a demorar una media hora. En el transcurso de ese tiempo, se presentan dos emergencias. La una con un abdomen agudo de un niño de siete años de edad, de siete años de edad, como emergencia. Y enseguida viene otro con una venezolomía, son emergencias quirúricas. Las emergencias, de acuerdo a las normativas de salud, son prioridades, son prioridades. Se tienen que suspender las que están programadas para dar prioridad a las emergencias. Las emergencias significa vida. Es más, es luchar, es luchar dentro de un quirófano para salvar la vida de un paciente. Y eso se le hizo. Se le comunicó a la señora, que la señora, de los que nos manifiestan, que no se le podía operar. El caso de la señora no es de emergencia, entonces. El caso de la señora es necesario para su salud, pero no es de emergencia. Entonces se prioriza la emergencia. Eso está dado aquí, en cualquier otra ciudad, en el mundo entero, que las emergencias se priorizan sobre las programadas. Eso no le gustó. Ella dice que cuatro veces le han suspendido la... Eso desconozco, de ahí para atrás. De ahí, se le comunica eso a los dos pacientes. Dos, no uno, dos pacientes. Otra señora con una masa tumoral también que iba a ser intervenida. La otra señora entendió y se fue a su habitación para, lógicamente, luego hablar con el médico tratante para ver cuándo la reprogramar. La otra señora, por lo que veo, ha salido inmediatamente, pues, disgustada, me imagino. Lógicamente, ella queriendo también, porque se intervenía quirúrgicamente lo más pronto posible, y pensando que alguien había ordenado que le supenda, sino la supresión fue dada, no por el examen, sino por las emergencias que se presentaron. Sale y da esta declaración. En una, dice, que yo le he quitado el turno anterior. El único que dispone los turnos de cirugía, cuando hay, es el médico tratante. Porque el médico tratante es responsable. Uno le puede imponer a nadie si es que no ha sido examinado, si es que no ha sido controlado, si es que no tiene sus exámenes. Es decir, no puede uno, por más que quiera, por más amistad que tenga, no puede uno imponerle a un médico, porque es la responsabilidad médica de parte de él. O sea, no puede, no puede haber una injerencia de ninguna autoridad sobre el médico tratante. Entonces, esos son los protocolos que hay, y de despeza también del médico. El médico no puede coger y decir, vea, póngame a tal persona y hacerlo. Porque bajo su responsabilidad, ¿qué le puede pasar a ese paciente? Total, ¿qué va a pasar con la paciente? Ya. Lógicamente, revisamos, después de esto, ya salieron las noticias, nosotros hicimos una revisión, fuimos a la sala, entre la doctora, a ver qué pasa. La paciente ya estaba en hospitalización, se regresó, porque el paciente salió sin autorización, nadie salió con la vestimenta de cirugía, la cual no debió haberlo hecho, porque es una vestimenta quirúrgica, que no debió haber salido, sino que tenía que... Pero la señora tuvo un largo tiempo fuera. Así es. Muchas horas fuera del hospital. Así es, tuvo, eso fue, nuestro control falló ahí, nuestro control falló ahí, eso se va a tomar los correctivos, para que no suceda esto otra vez. Doctora, ¿qué va a pasar con la paciente? ¿Cuándo la operan? La paciente, en estos momentos, las dos que fueron suspendidas por la emergencia, por estos dos casos de cirugía que había por emergencia, están siendo intervenidas quirúrgicamente el día de hoy. Es decir, se reprograma en ese momento, se habla con los pacientes y se los reprograma. El día de hoy, a primera hora fue intervenido la primer paciente con una masa abdominal, que no se pudo tampoco ayer, se la suspendió también por esta vía razón, y la señora está siendo intervenida ahorita con la histerectomía. O sea, ¿es normal que a un paciente se lo saque del quirófano cuando está listo para prepararse? Porque se entiende que hay una preparación antes de la actitud que deben tener el paciente, el médico, y se lo saca de quirófano? No, no es de quirófano, es una sala de preparación que está al lado. Ah, no está en quirófano. No, no, en quirófano no, está ahí, está en una sala pre quirúrgica que se llama, ahí. Y estamos esperando el examen de sangre en la madre. Pero se asoman, mientras eso demoró, se asoman las dos emergencias. Y lógicamente, con criterio médico y criterio humanístico de que es salvar vidas, actúa el médico y suspende a las otras cirugías. Tanto el extensiólogo como el cirujano intervienen inmediatamente al niño de siete años con un abdomen agudo. No sabíamos si iba a ser una peritonitis o alguna cosa más que pueda tener el niño. Y otra persona de treinta y seis años que lógicamente seguía viendo con la penicina. Ahora, doctor. Esos son los resultados que tengo aquí en documento de lo que pasó. Doctor, en su cuidada de director de este centro de salud, ¿no le parece extraño que un paciente haga huelga para que lo operen, para ser atendido? No, en ningún momento el paciente estaba siendo atendido. La emergencia es la que hace que esto se suspenda. La emergencia, nadie más. Ella tiene toda su razón, el derecho de uno de buscar cómo mejorar su salud y ella está buscando cómo mejorar su salud. Pero se prestó esta emergencia y lógicamente las normas no indican que es la emergencia, la vida de la otra persona en ese momento. La señora parece que no entendió ese momento, pero que también creemos que ella también está buscando cómo mejorar su salud. Otra de las cosas que dijo es que todos los exámenes tuvo que pagarlos. Hasta agua oxigenada creo tuvo que comprar. Hasta el alcohol dijo. Hasta el alcohol tiene que comprar. ¿Qué tiene, qué problemas tiene este hospital? Ya. En estos momentos teníamos, teníamos el laboratorio clínico, teníamos un laboratorio ya obsoleto con un convenio con una empresa privada. Ya cumplió su ciclo y lógicamente se han hecho los procesos para que, aquí con el director de la vida de Dios, para que venga un nuevo equipo moderno, actualizado y en ese proceso estamos. Queremos que ya el día 18, 18 de octubre, vamos a arrancar con un nuevo equipo y con reactivos mínimos de seis meses. Es decir, ya vamos a estar abastecidos bien, ya vamos a estar bien abastecidos, vamos a hacer todos los exámenes posibles. Los invito a ustedes a hacer un recorrido por el laboratorio clínico, el nuevo laboratorio que ya tenemos y que estamos en capacitación en estos momentos. Doctor, lo cierto es que esto ha desnudado la realidad del hospital. En el caso mío, seis meses para poder obtener, hacer una tomografía no se consigue. Hacer exámenes no hay. Esto no es de ahorita, doctor. O sea, esto desnuda la realidad del hospital donde no hay absolutamente nada. Usted viene a buscar medicación. En el caso mío, no lo hay. O sea, ¿de qué hablamos en el IES? Doctor, ¿alguien que pueda? Sí, doctor. Usted mismo, como yo, ¿de qué puedo decir? Recuerde que venimos de una pandemia en donde se paralizaron muchos servicios por atender y salvar vidas de los afiliados y no afiliados. Esto, esta actitud de los médicos, costó la vida también de médicos ahí en el hospital. En donde, arriesgando nuestra vida, en donde arriesgando nuestra familia, nos pusimos al frente. Yo no estaba en el hospital, pero sí supe lo que pasó en el hospital. Está bien la pandemia, doctor, pero no hay medicamentos, no hay insumos, no hay alcohol, no hay nada, doctor. Estamos pasando, estamos pasando esa etapa. Están haciéndose los pedidos y la consecución a través de compras públicas de medicamentos e insumos. Y creemos que próximamente va a llegar. ¿Qué tiempo más deberá pasar? Serán seis meses. Yo tengo seis meses que no recibo medicación. Y hay personas que no tienen un año o seis meses para conseguir una atención médica, que tampoco lo hay especializado. Ya, sobre los insumos y medicamentos, nos puede hablar el señor director, que es el que estaba mandando. Bueno, a ver si nos pueden dar una respuesta que pueda satisfacer no solamente uno, sino a cuántas personas que no reciben la medicación en este hospital de Lies. Exactamente, señor Bolivia, como usted lo indicó, esto no es una problemática que viene de ahora. Esta es una problemática que se viene arrastrando desde tiempo atrás, en el cual han quedado procesos, obviamente por el año anterior, 2021, que fue un año totalmente atípico, donde incluso no se podía realizar importaciones de medicamentos. Me imagino que por ese motivo se demoraron mucho los procesos, al punto de que en el mes de agosto, que yo asumo esta dirección administrativa, estábamos con un laboratorio con un 25 al 30% de abastecimiento. Empezaron a llegar, porque empezamos a movilizar los procesos que estaban un poco más avanzados de lo normal. Y se pudo conseguir del grupo terapéutico número uno, analgésicos, antiácidos, hipertensivos, para el Parkinson. Ese fue un proceso que se subió por 73.296 dólares, que llegó el 30 de agosto del año 2021. Luego procedimos a subir el siguiente proceso que estaba también en etapa preparatoria, que era de antiinflamatorios, psicolépticos y oftalmológicos. Ese fue un proceso de 36.205 dólares, que entre ambos sumaban 109.000 dólares en medicamentos que se adquirieron. Ahora, los medicamentos que están ahorita, que fue en etapa preparatoria, porque no estaban en etapa avanzada, que eran los que son los antiepilépticos, los de diabetes, para la hipertensión en los sartán, ideología y sueros. Esos son procesos que se están subiendo por el momento. El problema nuestro en el momento es que el proceso de compras públicas demora de un mes y medio a dos meses. Siempre y cuando no tenga que devolverse el proceso para correcciones. O sea, significa que no habrá medicamentos siquiera hasta fines de año. Estamos hablando del próximo año. Les estoy hablando del grupo de medicamentos que no hay en el momento, que es los sartán, que son los que más se necesitan, porque los procesos no estaban avanzados. Hemos iniciado los procesos, apenas tomamos el mando de este barco, ¿sí? Y hemos tratado de sacarlo lo más pronto posible, conversando con la gente de contratación pública, conversando con los doctores al frente. Hemos tenido reuniones para tratar de empujar esto lo más rápido posible. Sin embargo, aquí nos escriben, y el caso mío, tengo seis meses tratando de buscar medicación, y no hay medicación en el IES. Pues le digo, esto no es un problema que viene ahorita, es un problema que viene atrás. No le estoy mintiendo eso. No estoy diciendo que el IES está en perfecto estado. Estoy diciendo que estamos trabajando lo más rápido posible para poder solventar estos problemas que son los que vienen acosando a la ciudadanía de tiempos atrás. Yo también soy afiliado al IES. Yo también pago el IES. Yo también quiero que esto mejore, que esto adelante, que esto camine. Pero no es un proceso que viene de la noche a la mañana. Pero ¿cuánto tiempo más hay que esperar? Estoy hablando, el proceso está en una etapa preparatoria del grupo que les estoy mencionando ahorita. Los otros ya llegaron, ya tenemos en farmacia. Sí tenemos medicamentos en farmacia. No es que estamos desabastecidos totalmente. Hemos llegado del 25 al 30% que estábamos antes de junio. Hemos llegado ya al 40, 45%. Pretendemos que a finales de noviembre ya tengamos este último grupo que les mencioné, que está en etapa preparatoria para salir. Ese es un proceso más o menos de 87.709 dólares, donde van a tener para las personas de Parkinson, los diabéticos, la de urología, y vamos a estar un poco más solventados con este tema. Vuelvo a repetir, el día de ayer se malinterpretaron mis palabras diciendo que no pasaba nada en el IES. El problema está en el IES. Estamos trabajando para que esto se resuelva de manera inmediata. Ahora, lo que conversábamos con el tema del laboratorio, porque vi que la señora también se expresó de que no había pruebas de laboratorio. Nosotros la semana anterior, el 30 de septiembre exactamente, se lanzó el proceso, se adjudicó ya el proceso de un nuevo laboratorio totalmente moderno. Se quitaron todos los equipos obsoletos que ya estaban, y tenemos un equipado, un laboratorio, como lo explico, de última tecnología. 100% va a estar activo a partir del 18 de octubre. ¿Por qué? No se lo pudo planificar de otra forma, el mismo efecto de no suspender totalmente la atención a todo el personal que ya estaba agendado y que ahora tendrá que esperar un mes, dos meses para poder hacerse... Lastimosamente, si esperábamos más, íbamos a tener el mismo resultado porque no había reactivos. Entonces, esto se trataba o de subir un proceso completo con reactivos y equipamiento nuevo, o subir solo reactivos y seguir con el equipo viejo. Entonces, tenemos que ver que lo que está generando ahorita problemas, va a ser una facilidad para los pacientes de aquí en adelante, porque no vamos a tener falencias en lo que es el laboratorio. Ahora, el laboratorio nuevo implica software nuevo, equipo nuevo, adiestramiento al personal, capacitación. Entonces, vamos a tener eso. Estamos tratando de hacerlo hasta antes del 18. Pretendemos salir este viernes, ¿sí? Pero son cosas que se salen de nuestras manos. Estamos trabajando, estamos tratando de mejorar esto, ¿sí? Pero no lo podemos hacer de la noche a la mañana. Esto no es de la noche a la mañana. Los problemas existen. Total. ¿Cuándo vamos a tener un hospital del IES que cumpla y cubra las necesidades de los afiliados? Bueno, eso es una fecha prácticamente que no está en mis manos poder dársela, señor periodista, porque este IES necesita bastante. Y necesita que arrimiemos el hombro todos. No solamente un director administrativo, no solamente el director médico, no solamente la directora técnica. Esto depende de todo el personal que trabaja acá. Y con las falencias que han habido. Menosamente ustedes son circunstanciales. No sabemos hasta cuándo van a estar allí. Exactamente. Y el problema no se soluciona. Exactamente. Y hay angustia. Lo que se puede hacer es empujar lo más que se pueda. Y es lo que hemos estado haciendo. El doctor recién se incorporó hace 10 días, la semana pasada. Entonces, son cosas que uno llega, se encuentra y obviamente no podemos decir, ah, no, esto está así, me voy a salir. No, estamos en el pecho, estamos aquí, estamos trabajando. Pero vuelvo a repetirlo, yo no he venido con una varita mágica a solucionar un problema y decir, plin, se acabó. No, señores. No es mago. He venido a trabajar, no soy mago. He venido a trabajar, sí, lo estoy demostrando. Estamos sacando los procesos lo más rápido posible. Hemos conversado, hemos mantenido reuniones. Pero vuelvo a repetirlo, esto es un problema que viene arrastrándose de años atrás. Y solamente lo vamos a sacar adelante con trabajo y esfuerzo. Nada más. Y eso es lo que nos hemos propuesto, hemos conversado con los doctores aquí y eso es lo que estamos tratando de lograr para hacer. Usted hablaba antes sobre el tema de los turnos. Es más, se tomó una decisión entre los doctores técnicas y el doctor director médico en que se dividiera los turnos. Antes eran los 100% vía telefónica, si no me equivoco. Entonces, para apalear un poco esa situación, porque eso nos generaba también un ausentismo. La gente que llamaba y le decían, claro, la persona que estaba al lado del teléfono le decía, bueno, para este doctor tengo cita el próximo año. Entonces lo daban. Esa persona ya no venía. Entonces, se han dividido los turnos en 50% de telefónicos y 50% que se entregan en el área de admisión. Bueno, gracias. Definitivamente los pacientes y los afiliados debemos de seguir esperando con las respuestas que nos han dado.